Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy. Pues tenemos una muy buena plática entre compas. Entre compas. Con Saúl, el jaguar alarcón. Qué gusto saludarte, amigo. Igualmente, corazón, un placer saludarte aquí de nueva cuenta aquí por estas tierras hidrocálidas aquí en Aguascalientes. Ya te extrañábamos. Fíjate que yo también a ustedes lo extrañaba mucho, siempre para mí es un es un gusto, es un es un placer, hay mucha gente muy querida aquí en en Aguascalientes que siempre nos 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 tratan de maravilla. Bueno, nos tocó nos tocó en esta ocasión ya de una ausencia de cinco años que no hacíamos promoción por esta este lado de 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 del país y pues siempre siempre es una zona de que conoce la música de Saúl el jaguar desde los inicios que conoce los temas tenemos infinidad de club de fans aquí en Aguascalientes lo cual me da mucho gusto así que le mando un besote aquí entre compas. Claro, pues nosotros muy contentos de saludarte, de recibirte. Muchas gracias. De pues conocer este nuevo tema que vienes de promoción pero pues que ya como decís ya más de quince años de trayectoria desde como donde y cuando número equivocado. Siempre con un giro en tu música de amor, de desamor y que lo has mantenido en una línea pues muy muy buena y muy bien aceptada. Fíjate que sí este como tú lo comentas inicié hace 16 años con un tema que fue una cumbia como donde y cuando que hasta la fecha esa canción yo creo me imagino que por por ser un artista nuevo, un artista reciente, un artista como sacado del horno, la disquera que estaba en ese entonces en Universal Music pues dijo pues el tema es muy bueno, el tema está muy pegajoso pero pero pues no vamos a invertirle al si es un artista nuevo, pero es total que el tema gustó bastante, gustó bastante en la Ciudad de México que es una pues es una ciudad muy importante obviamente con con cadenas de radio muy importantes, cadenas de televisión muy importantes. Y que ahí se da un poquito más la cumbia también en Ciudad de México. También yo creo que también por eso yo creo que tuvo un clic muy muy padre la canción de ¿Cómo, dónde y cuándo? Entonces de México se se disparó para todos lados estamos hablando de México, de Estados Unidos, Centroamérica y bueno fue una canción que a pesar de que fue mi primer videoclip, fíjate, el primer videoclip que grabé en la Ciudad de México en Coyoacán, recuerdo muy bien, este hace otra, ya hace como 17 años, 17 años y este quedó muy padre el videoclip, este la canción la lanzamos a todas las radios, a plataformas, en disco, en todo y la canción tuvo muy buen resultado y después ya viene el tema, el tema que dio el boom, que ahorita por cierto, hasta ahorita está en tendencia muy fuerte, el Corrido del Catch, el Corrido del Catch, sacamos el Corrido del Catch y ese fue el que, pues el más que nada el que me abrió las cuantas para, como punta de lanza, pero fue en el segundo disco de Saúl Lejaguard que lleva por nombre El Catch y ese fue el que reventó fuertísimo con mi compadre Ulises Quintero y este y hasta la fecha ahorita está muy fuerte el Catch, ahorita en la actualidad anda muy muy fuerte por la onda del movimiento alterado y todo eso, el movimiento progresivo y este estuve checándolo, escariándolo y es el segundo corrido de los corridos progresivos más escuchados en 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 el 2009. Muchas felicidades, fíjate luego de cuántos años pues volverlo a posicionar, sí ahorita en la actualidad con con ese nuevo giro que ha dado, no puedo decir que tanto el regional mexicano, pero yo creo que se ha tenido la oportunidad los nuevos artistas de hacer estos temas que sí han sonado mucho, pero que tú te gustaría volver a grabar un tema así, estás en planes, o quieres yo siempre he grabado temas así, siempre yo no me encasillé en realidad en 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 los en el movimiento alterado o en el pero sí yo 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 inicié en esa época, en el 2009, era cuando estaba el movimiento alterado todo lo que daba, de hecho fue el el comander el que inició el corrido del cacho, me lo mandó el comander para yo grabarlo y fue el que dio el reventón y nosotros bueno tengo el el gusto decirlo que eh tanto Ulises Quintero y un servidor sobre jaguar, fuimos los primeros que grabamos un dueto en corrido, entonces ya se vino esa tendencia fuertísima de los corridos alterados, los corridos movimiento alterado, entonces muy fuerte y después del cach que tuvimos yo creo que dos años de gira juntos con ese hitazo súper fuerte del del cach, decidimos cambiarle la ruta de Saúl Ejauá porque yo soy cantante, yo 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 en realidad no soy cantante de corrido, soy cantante eh se puede decir de música romántica ya sea de amor o de desamor y fue cuando sacamos el tema de Quien te dio permiso. Yo creo que eh en ese giro también marcó una época muy importante lo que fue Quien te dio permiso, número equivocado, cuando fue también el el álbum como tributo a Ana Gabriel, el tema de Luna. De Luna no, de hecho ese viene en el disco Solo Contigo que ese tema lo digo en en todas las en todas las entrevistas, ese tema no era para corte, ese tema era para relleno el disco y la gente le le gustó mucho que lo lo puso como sencillo. Claro porque pues es un tema muy querido que todo mundo nos amemos pero que tú le diste pues el toque especial con tu voz y con tu estilo. Fíjate que llegó en un momento yo creo que muy muy acertado este porque yo no lo quería grabar para empezar esa esa canción porque ya tenía el correo del catch inédito que fue un hitazo y luego Quien te dio permiso y luego número equivocado, éxitos propios, éxitos inéditos, de compositorios inéditos y este y llega la canción de Luna y digo pues ¿por qué voy a grabar un cover si estoy, si está funcionando mi carrera con otros temas inéditos? Pero no, fue una locura cuando salió la del tema de Luna, la gente lo aceptó, siento que que fluyó muy bien y pues yo creo que ya estaba planeado que ese tema se grabara en versión masculina. Sí, ya lo ya tenía que ser y hablando ahorita que que estás platicando de de estos temas de corridos, hay ciudades en las que no está permitido tocar el tema de corridos, ¿cómo te fue con ese tema? O si te decían no lo toques o o en este lugar sí porque pues además también pues por decirlo así ¿verdad? Pues las plazas tienen nombres y esto un poquito. No, fíjate que no, en 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 cuestión del corrido del catch nunca tuve nunca tuve problemas porque no he no he dirigido a algún cartel ni nada de eso. Es como un corrido hacia un personaje que no sé de dónde sea el personaje, imagino que de Sinaloa, pero me tocó ir a cantar a Tamaulipas y me decían cántenos el corrido del catch. Me tocó ir a cantar a a Baja California y cántenos el corrido del catch. Nunca he tenido problemas por ese por ese por el tema de eso, porque bueno, siempre que grabo corridos, pues lo grabo sin sin alusión a ¿Y grabarías corrido para alguien o de alguien? Sí, 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 obviamente que no hable que no hable de pues de delincuencia de todo eso, ¿no? Pero sí me han pedido muchos corridos para personas, empresarios o a o personas de Estados Unidos que que este llegaron en ceros y ahora son son grandes empresarios, ¿por qué? Bueno, porque se han dedicado al trabajo a a a trabajarle duro y han sido muy muy este exitosos y ese tipo de personas sí sí les grabo, claro. Y además pues yo creo que la música siempre da un mensaje en la actualidad, ¿tú crees que la música sí influye en los problemas sociales que hay? Pues sobre todo con los menores de edad, ¿no? Que que si ven las las series de televisión, que si ya escucharon a lo mejor de del corrido de pues de alguien y ya por un hombre quieren a lo mejor seguir. Pues yo creo, no lo veo así como como un problema porque los corridos siempre han existido, de hecho en Chihuahua, de donde soy yo nativo, en Chihuahua capital, están está prohibido cantar corridos. Creo que es el único estado en la República Mexicana que está prohibido. ¿Quién fue? ¿Alfredo hace poquito, no? ¿Y Julián por ahí? ¿Alfredo, Julián, hace la tarea de Luis Sierra Conríquez? Y pues le prohibieron cantar corridos. Yo voy a cantar a Chihuahua y no tengo tanto problema porque yo solamente en corridos fuertes que me han funcionado el corrido del catch, negocio pesado, al estilo mafia, mi estilo de vida, pues solamente no canto esos cuatro temas, pero ya todos los demás temas pues ya sabes que son como que Teo Permiso, Luna, Número Equivocado, de ti quiero ser, soy de la calle, Evidencia, te acordarás porque te vas. Además todos son bailables y pisteables contigo. Sí, no, no, me gusta hacer los shows de todo, o sea, que sea muy versátil para que el público, para que el público lo disfrute. Yo creo que eso es algo muy bonito que también hemos reconocido en tu carrera, ¿no? Pues que ir a un concierto de Saúl el Jaguar es garantía de que la vas a pasar bien, de que son temas que nos hemos aprendido de todos tus discos, yo sí recuerdo pues el de cómo, dónde y cuándo, nunca me salió bailarla muy bien, ¿verdad? Es muy bailable y fíjate que esa es una canción argentina, ¿eh? Es una canción argentina que la, me la propusieron grabar en la Ciudad de México, de hecho unos argentinos, porque para el disco me faltaba un tema cumbia y yo estaba en el estudio y le dije, es que me falta una cumbia, le dije, y no he, no he, no he conseguido, me dijo, te voy a mostrar una cumbia y me puso la canción de cómo, cómo, dónde y cuándo, me dijo, esta es, en Argentina es como un himno porque en todas las fiestas la ponen. Entonces la escuché una vez nada más en YouTube y este me salí del estudio de la ciudad, me fui a donde me está hospedando en la Ciudad de México y se me quedó pegada. ¿Cómo, dónde, dónde y cuándo, me vas a dar el sí que te estoy esperando? Entonces muy pegajosa y dije, si a mí se me quedó pegado ese estribillo, entonces yo pienso que va a tener la misma reacción en el público y así, así fue. Y así ha sido con tus temas y bueno, claro que la pregunta obligada que nos cuentes por qué Saúl el Jaguar, ¿quién te opuso el Jaguar? Saúl el Jaguar, bueno pues ese fue un, pues un apodo artístico, fue un apodo artístico hace, pues ya hay siete años, me lo pusieron a los 20 años, me lo puso un empresario, un empresario de Phoenix, de Phoenix, Arizona, que me vio en la Ciudad de México, pero pues no tenía, yo no tenía nombre artístico, solamente me presentaba como Saúl, entonces me vio y le gustó mi manera de interpretar, de cantar mariachi, cantar banda, me dice, oye Saúl, me gustó mucho, pero a ti te hace falta un mote, un apodo, un sobrenombre, que la gente cuando lo escuche, pues sepa que eres tú, ¿no? Cuando, cuando te escuchen en la radio, cuando te ven en televisión, o sea, un hombre que tenga fuerza, mi hijo, y el Jaguar es un hombre con fuerza, mi hijo, Saúl el Jaguar, y desde ese momento me encantó y de ahí lo agarré, fue algo, pues, pues ya del destino también. Que ya le dio la entidad a tu carrera, y pues obviamente a, a tu nombre, que, pues ya, más de quince años, que hemos disfrutado de tu música, pero que el día de hoy, pues también estamos para presentar este nuevo tema. Sí, fíjate. De desamor, porque si a ti también que te duele el amor, te acabas de casar luego de quince años. Sí. Y ahora grabas un tema de cómodo. No, es que, la verdad que son los temas que más le gustan al público, ya ven este número equivocado, por qué te vas, este, mañana te acordarás, este, pues son temas que han funcionado mucho en mi carrera, y pues el desamor siempre existe. Entonces, no lo, no, yo las canciones no las canto para mí, yo las canto para el público. Puedo cantar una canción súper romántica, como puedo cantar una canción de desamor, puedo grabar un corrido, estoy a punto de sacar un corrido, en un mes va a salir una colaboración con Playa Limbo, este, y también es de desamor, y me funciona la canción de desamor, porque pues, obviamente hay mucho desamor en la sociedad. Sí, hay unos afortunados y otros desafortunados, ¿verdad? Pero lo bueno que el día de hoy estás aquí con nosotros, también para que la gente escuche un pedacito de este nuevo tema. Claro que sí, ¿no? Estamos muy contentos, el tema que traemos ahorita de promoción se llama Mágicos Besitos, el título, en cuanto lo escuchas, piensas que es así como de amor. Muy romántico. Muy romántico, y no, 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 habla, en realidad este tema habla de que, habla de, de, pues, de una pareja extramarital, ¿no? Ay, cántanos un pedacito. De que existe alguien, que tengo un compromiso, no te lo esperabas, sé que mis palabras acaban contigo, y yo sé que te duele, yo siento lo mismo, no lo merecías, perdóname niña, por jugar contigo, dejaste en mis labios mágicos besitos. Ay, qué bonito, muchas gracias. Antes yo era el, el malo del cuento, el, el enamorado, el, el, el del zamor, y dije, no, 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 pongan unos actores que en realidad, pues, hagan el, el papel de, del, del, de la canción o de la temática. Ah, ya quisiste pasar, entonces ya nada más hacer el espectador. No, no, no. O es porque ya tu esposa te ha de haber dicho, ya no quiero que actúe, ya. No, 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 fíjate que no. Es celosa. No, 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 obviamente que no es. Imagínate. Obviamente que no es celosa, si no, pues, no, no, no estaría ni casado ni, ni trabajando en el medio, ¿no? No, ella, ella me respeta mucho mi trabajo y es muy consciente de, de, de lo que hago, porque siempre donde vamos a un restaurante, a un centro comercial, pues, se acercan, me abrazan, me piden fotos, me dan besos y, y pues, es, es algo, pues, algo natural. Natural, y que, bueno, pues, por algo ya quince años y que ahora, pues, se acaban de casar. Sí. Muchas felicidades. Ahorita ya estuvo de testigo, ¿verdad? Fue el testigo, se aventó la firma, la poderosa ahí, bien fregona. Y sí, muy contentos, muy contentos de, de este, de, de pasar esta prueba, ¿no? De, ya quince años de, de unión libre y ya, pues, de aquí para adelante. Ay, pues, qué bueno, la verdad, pues, en una carrera consolidada y platicando también ahorita de lo que mencionabas, ¿qué vas a hacer, Dato, con Playa Limbo? ¿Qué, qué otra cosa te gustaría hacer o con quién te gustaría grabar un siguiente tema? Traigo muchos, muchos temas, muchas colaboraciones, este, está pendiente una con Luis Ángel El Flaco, otra con Luis R. Conríquez, este, ¿con quién más estaba platicando de, con Gerardo Coronel? Este, muchas colaboraciones, muchas, muchas, muchas. Pero ahorita, pues, estoy muy enfocado en, en grabar, en grabar, en grabar, en grabar, porque estamos sacando un tema cada mes. Entonces, estamos tratando de agarrar buenos temas para sacarlos al público y, obviamente, es grabarles un videoclip de, de, de lujo. ¿Tú crees que ahorita, en la actualidad, también con el movimiento alterado, los nuevos corridos tumbados y todos esos temas, ha bajado un poquito la sintonía en la música de banda? No, 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 para nada, al contrario, o sea, se ha, este, disparado, en cuestión musical, porque, al fin de cuentas, si es, eh, música tumbada o, o el género que esté funcionando, pues, es, eh, no deja de ser regional mexicano. Si grabarías algo así con Santa Fe, con un... Sí, de hecho, muy, muy amigo mío, este, eh, ahí estuve el día de mis cumpleaños con él, con, con Santa Fe, este, estuve con él, estuve con Mariano Barba, con Vilan, eh, García, este, con varios compañeros, y quedamos en grabar algo, te digo, es que traigo muchos duetos, pero gracias a Dios, como traigo mucha gira, tanto en México como en Estados Unidos, y voy a abrir la gira para Colombia, para Centroamérica, Sudamérica, pues, de verdad que a veces nos partimos en dos para hacer promoción, para irnos al concierto, para estar en casa unos días, y de todo un poco, pues, si Parra me dice, oye, ¿cuándo, cuándo, cuándo hacemos promoción? Le digo, aguántame un poquito para, ya tengo dos meses que no va a la casa, entonces aprovecho a veces unos días en la casa, los demás días de conciertos, pero cuando estoy en la casa, pues, disfruto de la, de la familia. Y los días en la casa, ¿cómo los disfrutas con tu familia? Soy la persona más común y corriente, la más normal, si por mí fuera, yo todos los días estuviera en pijamas, en pijamas, viendo, viendo la televisión, jugando con mi hijo. ¿Qué te gusta ver? ¿Series, películas? Series, me encantan las series. ¿De qué tipo? De todo tipo, me gustan las series, este, de colombianas, las series, este, españolas, este, pues, de todo un poco, de todo un poco me gusta. Pues, qué bueno que el día de hoy estás aquí con nosotros. Gracias. Compartiendo parte de tu vida, de tus planes, siempre es un gusto que estés en Aguascalientes, y pues, que saludes aquí entre compas. Entre compas, muy contento, pues, gracias a ustedes por por la invitación, muy contento saludarte nuevamente, corazón, este, feliz de la vida estar aquí, a toda la gente de de Aguascalientes por ese cariño que siempre nos han brindado, y que nos siguen brindando, porque sabemos que tenemos infinidad de club de fans aquí, que siempre nos dan ese gran apoyo. Entonces, bueno, gracias por su cariño. Hoy estamos aquí en vivo y a todo color, porque dijeron, no, ya no hay que hacer poner, hay que hacer entrevista en persona, y aquí estamos con mucho gusto, porque bueno, la gente de Aguascalientes nos quiere mucho, conoce la carrera de Saúl del Jaguar, yo también los quiero mucho a ustedes. Hoy estamos aquí, mañana estamos en Michoacán, pasado estamos en Guanacuato, después nos vamos para Guadalajara a salir la gira de promoción, y ya nos vamos a la gira. Pues, muchísimas gracias y muchísima suerte en esta gira, en esta promoción, y en todo lo que venga en tu vida, siempre es un gusto saludarte. Al contrario. Saúl del Jaguar, fuga. Ánimo a toda mi gente linda aquí, entre compas, su compa Saúl, el Jaguar, fuga.